Delante de ti Que me equivoqué Y me fui alejando de tu amor Pero hoy estoy aquí, me he levantado Y me he dado cuenta que a tu lado Es donde quiero estar Es donde quiero estar Y solo tú me puedes restaurar Vuelvo a ti Para que sanes mis heridas Vuelvo a ti Y me sostengas en tus brazos Vuelvo a ti Eres todo lo que anhelo Vuelvo a ti Vuelvo a ti Para que sanes mis heridas Vuelvo a ti Y me sostengas en tus brazos Vuelvo a ti Mi corazón te necesita Vuelvo a ti Delante de ti Delante de ti Hoy me encuentro Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Hoy me entrego Vuelvo a ti Y me he dado cuenta que a tu lado Es donde quiero estar, es donde debo estar Que solo tú me puedes restaurar Vuelvo a ti, para que sanes mis heridas Vuelvo a ti, y me sostengas en tus brazos Vuelvo a ti, eres todo lo que anhelo Vuelvo a ti, vuelvo a ti, para que sanes mis heridas Vuelvo a ti, y me sostengas en tus brazos Vuelvo a ti, mi corazón te necesita Vuelvo a ti Tú me levantarás, y me sostendrás Tu mano me darás, por eso Vuelvo a ti Vuelvo a ti, y me sostengas en tus brazos